Carre Cruz para nuestros dos representantes en la segunda B de Fútbol Sala Nacional este fin de semana. La cara la protagonizó el Ciudad de Guadalajara. A pesar de no completar su mejor partido, los morados impusieron 2-0 al Tauste y suman 13 de los últimos 15 puntos en juego con lo que siguen soñando con la opción de disputar el playoff. Antes de que arrancase el encuentro se guardó un emotivo minuto de silencio por el fallecimiento durante la semana pasada del jugador Álvaro Párraga. Alamanco se adelantó a los hoyos gracias a una gran jugada individual, un tanto que curiosamente dio alas a los aragoneses. Sin embargo, el Ciudad de Guadalajara mantuvo su renta y la amplió ya en la segunda mitad gracias a Octavio. La Cruz del fin de semana fue para el Sacedón, que caía 5-2 en su visita a Navalmoral, un partido en el que los sacedoneses acusaron su mal arranque de partido. De hecho, a los 15 segundos Navalmoral ya festejaba su primer gol y al minuto y medio el segundo. Sacedón pareció reaccionar con el gol de Raúl Díaz poco después, pero Navalmoral, uno de los cocos del grupo, encarriló la contienda antes del descanso con dos nuevos goles. Jorge Viñas encendió la esperanza visitante con un gol nada más arrancar el segundo tiempo, pero aunque la cita se equilibró, fue imposible remontar para un Sacedón que terminaría encajando el definitivo 5-2. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Navalmoral!